Como yo, que a mí, nadie te podrá amar, no es Miguel, es un tema precioso, gracias por acompañarme. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tus sombras seguir, así yo te amé. Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusionos en ti, que no fuera por ti, así es como te amé. Como yo te amé, y por poco mucho tiempo que nos quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir, Comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé. Como yo te amé, y no creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuánto yo te amé. Como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quedé por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir, Comprendo que fue una exageración. Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender, Tendrías que enamorarte, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuánto yo te amé. Gracias. Besitos. 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 Gracias por ver el video